Estamos ya en la etapa de los conciertos, Raulito, ponga cara de astuto, porque esta es su última voz. Luego que cante Raúl Abril, vendrá una devolución y tú tendrás la respuesta, lo conseguiste, es el detector que lo conseguiste. Lo tenía René. No, ¿cómo voy a echarlo a René? Mentira, ¿verdad? De esas tres voces, sí, sí, parece que René lo había. René lo tenía. De esas tres voces, Raulito, solamente dos vas a salvar. Estoy nervioso, me pones en problemas, Cristiancito. No, y la canción que ha escogido es lacrimógena, así que prepárense en casa, seguramente va a tocar muchas vibras. Está dormida, última voz esta noche para el equipo Raúl Romero, ya está en el escenario. Suerte, compañero, a botarle todo el bobo necesario, Raúl Abril. ¡Bravo, Raulito! Son tan blanca tus manos, son tan dulce tus besos, quiero vivir y para ella siento tan mío su amor. No me digas nada, no me digas nada, no me digas nada. Es mentira, es mentira. No la ven, está dormida. ¡Buenísimo! Pobrecita mi amor, está dormida. Está dormida. Pobrecita mi amor, está dormida. La gente me mira, todos con llanto en los ojos, yo no quiero oír a nadie, solo sé que estoy dormida. No me digas nada, no me digas nada, no me digas nada, él mentira, él mentira, no la ven que está dormida. Publicita, mi amor, está dormida, está dormida, está dormida. ¡Qué bárbaro! ¡Buenísimo, Raulito! Raúl Abreu, qué letra consigue poner a los entrenadores de pie. Raulito. Yo me he contenido, me he contenido. La maestra de Blas seguramente ha tocado alguna fibra ahí de alguna emoción, pero además la letra es contundente. ¿Ya con Monti puede ser? Correcto. Evita, quiero oír con esa emoción. ¿Qué pasa contigo y esta canción? Bueno, esta canción me ha hecho llegar a un 20 de mayo, 19 de mayo de hace unos dos años. Cuando recibí la noticia de la muerte de mi madre y la vi con su mortaja, dormidita. Gracias por traérmela de nuevo a mi mente. A pesar de todo. Gracias. Raúl, ¿alguien te acompaña hoy acá en la tribuna? Gracias siempre por abrir tu corazón y contarnos tu vida. Y contarnos tu vida. ¿Quién te acompaña hoy en el estudio? Mira, hoy día me acompañan mis hijos, mis nueras, mis yernos, mi esposa linda que también se encuentra por ahí. Levanten la mano. Ok, gracias. Gracias por estar acá. Mi hijita también, la chinita, junto con su esposo Walter, también me acompaña el día de hoy. Oye, y con esa emoción también canta en casa. ¿Sí? Sí, siempre, siempre. ¿Sí? Este es uno de tus temas favoritos que interpreta, papá. Dígame. Mis dos hermanitas también, lindas. Rosaluz y Gladys, también se encuentran presentes aquí. ¿Siempre es así de emotivo, tu papá, cuando interpreta? Bueno, sí, en realidad toda la vida nosotros hemos crecido admirándolo. Realmente los tiempos de Dios son perfectos. Si antes él no pudo tener la oportunidad de poder sobresalir en el canto, hoy te quiero decir, papá, que aproveches tu oportunidad, que disfrutes este momento, que disfrutes a tu familia unida para verte, para venir a verte, que disfrutes a todo este público que goza con tu interpretación. Y nada, que disfrutes el momento que es tu momento. Muchas gracias. Mira, has dicho algo preciso. De eso se trata el programa. Esta versión, la voz, señor, de disfrutar el momento, de tenerte aquí cumpliendo un sueño, de tener a tu familia y poderle regalar este momento que de repente tú lo aplazaste, no lo pudiste lograr, y a través de los años se concreta con este formato. Como él dice, el tiempo de Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Así que nada, gracias a la familia por estar comprometida también con este sueño. Gracias, hijo. Dani y René se miraban, tenía, tengo la piel de gallina, tengo la piel de gallina, de tanta emoción. Raúl, es tu última voz y luego vas a tener que tomar una decisión importante dentro de tu equipo. ¿Cómo sentiste la participación de Raúl Abril? Mira, yo voy a tomar una frase en otro contexto, lógicamente, cuando su hijo dice que los tiempos de Dios son perfectos, yo voy a usar esa última palabra. No pretendo ser exagerado, pero para mí tu actuación ha sido perfecta. El espíritu de la canción está en lo que has hecho, es tu tipo de canción, le pones una fuerza a tu voz, tu actuación ha sido impecable. Ha sido uno de esos momentos mágicos en los que yo creo que lo he dicho en algún otro momento. Me siento y disfruto. Disfruto y redundo, y me siento un privilegiado que ha comprado las entradas para un concierto excepcional con solamente cuatro amigos viéndolo. Es como estos sueños de millonario, de que contratas a un artista de primer nivel, con una banda de primer nivel, con una escenografía de primer nivel, e invitas a tres amigos para que lo vean. Es un momento mágico, me siento súper conectado. Ahora te veo con toda tu familia, Raúl. Tú eres una persona, se ve que eres un patriarca, eres un líder, pero yo creo que los líderes, los patriarcas, los jefes de una familia tienen también momentos de vulnerabilidad, de debilidad, de pena, de dudas. Y yo creo que tú cuando cantas, así la canción sea fuerte y así tú la interpretas con ese poder. Sin embargo, yo he sentido mucha, mucha sensibilidad en tu canción. He visto a ese patriarca, a ese líder, lo he visto entregándose a un sentimiento y me pareció un espectáculo, en general, un espectáculo bellísimo. Muchas gracias. Gracias. Además, con lo que nos contó de su historia, de partida de Cristian, que es tu angelito ahí arriba, de tu mami, sin duda había mucha emoción con este tema en particular. Sí, Cristian, tu tocadito. Partió hace 22 años exactamente y cada que yo me suba a un escenario o tengo que hacer algo muy importante en la vida, me encomiendo a él. Gracias, hijo. Aquí está, aquí está.